Desde aquí, el visitante es conducido a la planta baja de la Lagia Matia, donde se le ofrece una descripción general del castillo. Después entra en la cocina de la guarnición y luego a una terraza que defiende el puente desde donde se abre una generosa vista del patio de los cúsares y de los alrededores del castillo. Tras visitar estas salas, el visitante desciende por la escalera al patio interior del castillo y llega a la sala de los caballeros, una de las estancias más representativas del castillo de Corvín, recientemente restaurada.